¡Hola queridos Ili Gurumistas! Sean bienvenidos a su canal Dimensión Ili's Crochet. Yo soy Ili's y espero que estén súper geniales. Vamos a continuar con nuestro proyecto de nacimiento navideño. En este vídeo te voy a mostrar la parte baja del cuerpo y los bracitos. Vamos a tejer todas las piezas de los personajes adultos de nuestro nacimiento con el mismo número de puntos y vueltas. Lo único que vamos a cambiar pues van a ser los tonos, ¿vale? Yo estoy utilizando dos y obviamente hay que ajustar también el tono piel. El único que va a llevar el tono más oscurito pues será Baltazar. Así es que pues vamos a comenzar. Para la parte de los brazos vamos a comenzar primero con el tono piel que es esta parte de la manita. Recuerda que vamos a hacer las piezas, dos piezas por cada cuerpo y obviamente aquí tendrás que igualar el tono de el rostro. Es decir, aquí estoy haciendo pues las piezas de todos y el de Baltazar obviamente lo haré con el tono más oscurito. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar por esa pieza. Recuerda que te voy a dejar las instrucciones escritas en el primer comentario, en la descripción de este video y también en el blog que está por aquí. ¿Vale? Entonces aquí en la primera voy a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos y voy a continuar las instrucciones que es tejer 8 puntos bajos en cada vuelta hasta mi vuelta número 7. Me va a quedar una pieza como esta, recuerda tejer 2 por cuerpo. Así que voy a cortar mi hebra, voy a jalar mi punto y haré un remate. Dejo pasar este punto, voy al siguiente, introduzco mi gancho y de afuera hacia adentro jalo mi hebra. Voy a ir al último punto y solo voy a tomar la pancita trasera y por ahí jalo de nuevo mi hebra. Así es como voy a rematar, lo único que me va a quedar va a ser ajustar mi punto para que se vea del mismo tamaño. Como voy a seguir usando esta pieza voy a introducir mi gancho por ese punto que acabo de simular, voy a jalar mi hebra y aquí se nota el punto que me salté. Debajo de él introduzco mi gancho para jalar hebra de nuevo, hago un punto deslizado y así es como voy a fijar mi remate. Así es que vuelvo a introducir gancho y jalo mi hebra. Bien puede ser por ahí mismo o con una aguja. Listo. Y así es como me va a quedar. Deben verse todos los puntos del mismo tamaño. Y de estas piezas voy a tejer dos. Reservaré estas piezas, las hebras que yo tenía aquí las inserté para que pues me funcionen como relleno. Voy a hacer unos pequeños detalles en las orillas de la ropita de mis personajes. Entonces elige dos tonos, este va a ser el de la orilla y vamos a comenzar por esta parte que es la parte de las mangas. Vamos a hacer una tira, una cadeneta de 12 cadenas. Una vez que las formé voy a hacer un aro, así que voy a ir a la primer cadena, me voy a fijar que ninguna de estas cadenitas esté torcida. Y mi última cadena, voy a dejar mi hebra acá arribita y esta la voy a jalar por aquí para formar un aro. Ajusto mi hebra y voy a tejer mis 12 puntos bajos. Pero no voy a tejer los puntos sobre las cadenetas, sino dentro de este arito que acabo de formar. Entonces, por aquí dentro voy a pasar mi gancho y voy a continuar tejiendo mis 12 puntos bajos. Para mi vuelta 3 ya llegué al inicio, así es que en estos puntos que están aquí voy a tejer puntos deslizados. Uno en cada uno de los puntos que tengo, así que me van a quedar 12. Me va a quedar un arito como estos. Al finalizar voy a cortar mi hebra, voy a jalarla por aquí y de nuevo voy a hacer un remate. Así es que este primer punto lo dejo, voy al siguiente y voy a hacer el mismo proceso que hice con la parte de la manita, ¿vale? Para la vuelta 4, una vez que ya termine mi remate, voy a ir por mi tono número 2, ¿vale? Que es la parte del cuerpo y la mayor parte de la túnica o toga. Entonces, aquí está esta parte oscura de los contornos en orillas. Ustedes pueden elegir el tono que prefieran. Entonces, vamos a identificar. Aquí está mi arito, es de la orilla. Estos son mis puntos deslizados. Y por la parte interna me quedaron mis otros puntos bajos, que fueron los de la vuelta número 2. De esos puntos voy a tomar la pancita trasera. Aquí se puede ver, si yo introduzco mi gancho aquí, se pueden ver ambas pancitas. Ahí están. Pero esta vuelta 4, solo la voy a comenzar en las pancitas traseras. Te sugiero que no jales mucho el punto para que esto quede bien bonito. Pues voy a introducir ahí mi nudo corredizo con el nuevo tono. Y voy a hacer primero una cadenita. Y voy a tejer mi primer punto. Así es como voy a introducir el nuevo tono. Así que voy a seguir tejiendo un punto en cada uno de estas pancitas traseras de los puntos bajos. Hasta lograr mis 12. Aquí están. Al llegar a mi punto número 11, al terminarlo, voy a tejer el 12. Pero no quiero que quede un huequito aquí. Así es que voy a hacer una tipo disminución. Voy a tomar este punto y el primero que fue donde inicié. Voy a ajustar y cierro todas estas hebritas juntas. Y así me van a quedar mis 12 puntos sin ningún orificio y el cambio de color bien parejito. Aquí están mis 12. Y voy a continuar con mis instrucciones escritas tejiendo en espiral. Ahorita vuelvo para mostrarles cómo vamos a integrar la parte de la manita. He llegado a mi vuelta número 7. Vamos a la 8. Con algún gancho o algún artefacto que tenga un mango parecido a la circunferencia de la manga. Lo vamos a introducir solo para aflojarlo un poquito y que no sea más fácil introducir la parte de la manita. Porque aquí es donde la vamos a integrar. Yo saqué las hebras que había guardado aquí para relleno para ayudarme mucho más. Así que voy a aflojar este último punto para que no se me vaya a deshacer. Y por aquí voy a jalar la parte de la manita. Con estas hebras que ya tengo aquí. Nunca es recomendable cortar al ras ninguna hebra de lo que tengamos tejido. Es más fácil o mucho mejor esconderla ya sea con costura u otros métodos pero no cortarlas al ras. Entonces aquí yo ya jalé. Ya quedó casi afuerita. Con que ya puedan mirar la parte de la manita introducida aquí súper bien. Entonces ya ahora nada más me va a quedar introducir estas hebras ahí dentro para que no molesten ni me estorben y ustedes puedan mirar bien cómo incluirlo. Ya lo logré así es como se mira ya introduje ahí mis hebras y entonces ahora voy a tomar un puntito en mi caso azul y un puntito en tono piel y los voy a cerrar juntos. Me van a quedar los mismos 8 puntos pero lo que yo quiero es unir ambas piezas para seguir con la parte de la manga un azul y uno piel. Y así voy a continuar los 8. Por favor sé muy cuidadoso, cuidadosa de estar tomando un punto de aquí y uno de este lado. Para que no vayas a tomar también los de este y no quede un orificio. Vamos a introducir esqueleto de alambre por este pequeño orificio así es que este punto es muy importante que tengas paciencia y seas bien observador, observadora en estar seguro de estar tomando los puntos adecuados. Así que así voy a continuar con mis 8. Me va a quedar algo como esto, ya integré ambas piezas que es la manita y la parte de la manga, así que voy a continuar mi vuelta 9 hasta la 14 que son vueltas de altura de 8 puntos bajos y me va a quedar algo como esto que puedes mirar aquí. Así que al finalizar ambas piezas por favor remátala, remata tu pieza dejando un punto al siguiente y es el mismo proceso que te mostré cuando terminaste la parte de las manitas, ¿vale? Ahora vamos con la parte del cuerpo. Comenzaré con un anillo mágico de 8 puntos y múltiplos en aumento, ¿vale? Estoy aquí ya en mi vuelta número 6 que es la que voy a iniciar. Recuerda que podrás encontrar número de vueltas y puntos donde te indiqué al inicio de este video. En esta vuelta 6 voy a trabajar en los nuditos que están en la parte de atrás de mis puntos bajos. Aquí se pueden mirar, son estos que están aquí. Yo voy a retirar alguno con mi aguja o bueno, voy a aflojarlo para que tú puedas mirar bien dónde están. Son estos de aquí. Entonces, aquí están mis puntos, estas son las pancitas delantera, trasera, delantera, trasera y tras de estos puntos hay unos nuditos. Que es este punto que acabo de jalar un poco para que puedas mirar dónde está. Eso es lo que yo le llamo pancita trasera, trasera de un punto, o sea, PTT. Es lo que vas a encontrar en las instrucciones escritas en esta vuelta número 6. Entonces, tengo yo 40 puntos, lo que voy a hacer es, en lugar de tomar estos puntos de aquí, los voy a tomar de aquí atrás. Es decir, en este nudito trasero es donde voy a tejer mis puntos. Uno en cada uno de los nuditos y voy a obtener los mismos 40 puntos bajos. Es de paciencia, aunque el motivo es muy importante, porque aquí ya tengo uno adelantado. Va a quedar más o menos de esta forma. Mi idea es no tener que colocarle nada dentro para que el cuerpo quede totalmente plano y no se esté moviendo. No se esté moviendo para nada. Lo que yo quiero es que queden piezas planas que puedas colocar y pararlas en cualquier sitio y no tener que estarlas acomodando. Si no hago este proceso que está aquí, me va a quedar, al hacer vueltas de altura, pues una especie como curva, que cuando tú la colocas, tu personaje se mueve un poquito. Entonces, lo que no quiero es integrar nada dentro, sino con este paso ayudarme a que quede súper plano, como ustedes pueden verlo aquí, y lo podamos detener sin ningún problema. Vuelta número 7. Voy a trabajar ahora solo en las pancitas traseras de mi vuelta anterior. Entonces, voy a tomar esta pancita y ahí voy a tejer mis puntos bajos. Igual me van a quedar 40. Procura no jalar mucho de estas pancitas. Es bien importante que los tejas cerraditos para que podamos decorar esa parte y el relleno no se note para nada. De mi vuelta 8 en adelante, pues ya voy a poder trabajar usando ambas pancitas y tejiendo en espiral. ¿Vale? Seguimos con instrucciones escritas. Para hacer la parte esta, esta del decorado, vamos a tejer en la parte que quedó aquí de las pancitas, es decir, las pancitas delanteras. Estos puntos que se ven abajo, esos van a quedar intactos. Es lo que nos va a hacer la base para que nuestra pieza sea plana. Y para hacer la decoración, vamos a comenzar por estas pancitas. No importa en qué punto inicie, yo siempre añado una nueva hebra. En este caso, con un nudo corredizo, voy a hacer una cadenita. Ahí mismo voy a hacer mi primer punto bajo. Y voy a hacer otro punto bajo, porque vamos a hacer una secuencia de un aumento y un punto. Hasta terminar todo el contorno, es decir, vamos a utilizar todas estas pancitas delanteras que quedaron. Y vamos a tejer un aumento y un punto. Así hasta cubrir todo el contorno. ¿Vale? Aquí al final, que es como esto que tengo aquí, voy a terminar mi secuencia, corto una hebra, la jalo y vamos a hacer remate. Entonces, voy a dejar este primer punto, voy a ir al segundo. Voy a jalar por ahí mi hebra. Y en este último punto, tomo pancita trasera o superior y por ahí voy a introducir mi hebra. Voy a ajustar para que me quede del mismo tamaño del resto. Aquí lo mismo puedo hacer, asegurar mi remate con un punto deslizado. Y luego, por favor, no corten la hebra al ras. Hay que pasarla a esta parte de atrás. Así. Aquí se puede notar que ya no se mira de dónde inició o terminó la vuelta. Y esta hebrita, ya que hice ese remate, voy a utilizar una aguja y la voy a colocar lo más cercana posible a esta hebra que tengo aquí. Y voy a ir pasando mi aguja por esos puntos. En este caso mi hebra es corta, así es que por ello primero hice la costura con la aguja y luego voy a enhebrar para poder pasar mi hebra por ahí. Y así voy a irla escondiendo hasta que desaparezca. Y cuando ya lo haya logrado, si yo ahorita hago otra costurita escondiendo y me queda por aquí, esta hebra entonces sí ya la puedo cortar al ras y me va a quedar súper bien. No va a haber riesgo de que después con el movimiento, con el roce, esta hebra vaya a salirse y después no se note tan prolijo el trabajo. Y así es como vamos a hacer la parte de la base y este decorado. Este decorado pues lo hice igual que las orillitas de las mangas, para que vayan como con jueguito. Seguí avanzando hasta llegar a mi vuelta número 24, que es lo que tú puedes mirar aquí. Y bueno, voy a dejar este video hasta aquí. Te agradezco mucho, mucho que hayas llegado hasta este momento del video. Ve preparando tus siguientes materiales para la siguiente clase. Vamos a utilizar alambre galvanizado para hacer el esqueleto de alambre, el relleno y una aguja de caneba sin punta para cerrar la pieza e incluir la parte de los bracitos. Vale, todas las piezas o personajes adultos de nuestro nacimiento van a tener el mismo número de puntos. Lo único que vamos a ir cambiando van a ser los detalles. Por ejemplo, yo los voy a tejer en dos tonos. Uno que sea el tono de orillas y el otro el tono que va a llevar la mayoría de las túnicas. Así es que bueno, gracias por acompañarme, gracias por tu like, comentario, suscribirte, unirte. Muchas gracias mi querida Bren y Crochet. Les mando un fuerte abrazo, que sus días y noches sean súper geniales. Y te voy a dejar por aquí la lista de reproducción donde vas a encontrar los videos de este proyecto. El link para que te suscribas al canal. El link donde puedes encontrarme con Brunito y Charly. Y el link al blog. Y ahora sí, hasta pronto.